¡Buenas a todos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Bienvenidas y bienvenidos a DPC. No puedo decir otra cosa más que... ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¿Se acuerdan de quién era? ¡Lagrimita! ¡Lagrimita! Era Lalo Lagrimita, ¿no? ¿Eh? No, Lalo Lagrimita. ¡Ay, Manolo! Ya poniendo el relajo. ¡Tintán y Lagrimita! ¿Quién dijiste? ¡Tintón! ¡Bueno, Lagrimita! ¡Ya! Se acabó. Vete a perder el principio del programa, Manolo, como siempre. Bueno, es que es otra generación. Manolo, ayer... Ustedes han estado viendo a Manolo estos días, pero a sus 73 años... Se ve muy joven. No, saludos a todos los que nos ven de... Mayores de 70 años, 80 años, que nos ven todas las mañanas. Saludos a ellos, por favor. Que sí son de otra generación. Ahora sí que este programa lo ven muchas generaciones. Nos ven muchas generaciones. Muchísimas gracias a esa generación. Pero ahora sí decía, lo único que puedo apuntar es... ¡Qué barato! ¡Qué barato! La Secretaría de la Disfunción Pública... Perdón. De la Función Impúdica... No, perdón. La Secretaría de la Función Pública... Perdón, niño. Es que me cuesta trabajo pronunciar el nombre. Función Pública. Es difícil creer que el servicio público funcione en México, ¿no? No, no puedo a esa, Cristian, porque mira, asómate nada más a mi prom... Entonces, mejor me quedo aquí en esta cámara. ¿Te parece bien? Gracias. La Secretaría de la Disfunción... Perdón. De la... Bueno, la SFP, para acabar pronto, inhabilitó por 10 años al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. ¿Se acuerdan de Emilio Lozoya? Sí. ¿Se acuerdan de Emilio Lozoya? Ayer nos enteramos que dos exfuncionarios involucrados en un fraude de Pemex iban a recibir su merecido. Que lo mismo podría ser unas nalgadas. ¿Te acuerdas cuando nos daban nalgadas, Cristian? A ti, niño, como eres de nueva generación, no te dieron nalgadas. Para la gente que nos está viendo mayor de 40, 50, 60, 70 años... ¿Eh? Rivas echaba a correr, pero como tiene las patitas así, pues nada más lo alcanzaba bien rápido su mamá, ¿no? Pero bueno, a mí se me tocó una nalgada. Saludos, mamá. Muy bien por tu educación. Tómala, tómala unas nalgadas. No todos decíamos, oye, después de lo del fraude de Pemex, lo que puede venir es o unas nalgadas, que ya ves que aquí en los gobiernos mexicanos con unas nalgaditas basta, o la cárcel. Pero ayer hubo algo que se anunció entre las nalgadas y la cárcel. La inhabilitación por 10 años. Cosa que todos los mexicanos sabemos, da mucho miedo a los funcionarios públicos corruptos. Que te inhabiliten, Gualdi, ¿no? O sea, se congelan de miedo. Han de decir, ¡ay, qué miedo que me vayan a inhabilitar! Así de, oiga, y su sentencia y el otro. Ay, a ver, ¿a dónde? Es la inhabilitación. Y ya, sí. ¡Ay, qué miedo! Oye, y aparte te sientes culpable tú como ladrón corrupto, funcionario público corrupto. Dicen, ¿no habré robado lo suficiente? ¿No habré hecho bien las cuentas? ¿No habré robado lo suficiente? ¿Qué miedo, no? No vayas a ser corrupto porque te van a castigar con 10 años sin cobrar en el gobierno. Bueno, con lo que pagan, ¿no? ¿No? ¡Ay, no me vayan a inhabilitar! Mira cómo tiemblo, mira cómo estoy temblando. ¡Qué miedo! ¿Qué haré? Ya, Gualdi, no te rías. ¿Qué haré sin trabajar después de que presuntamente me fregué millones de pesos para gastarme? Como se me dé la gana, ahora me van a inhabilitar. ¿Sólo la inhabilitación les cae? ¿Ya? Habiendo tanto inocente en las cárceles mexicanas. Acusados de delitos que no cometieron. ¿Sólo una inhabilitación cuando se trata de fraudes con Pemex? Perdón. Perdón, Cristian, mi medicina, por favor, porque yo no sé si a ustedes no les enoja. Estás alterando. Pero esto me altera, mi medicina. Hay niños, ¿verdad? Sí, hay niños. Estoy aquí presente. Sí, y va a venir ahorita... Sí, perdón. Estoy aquí presente, dice el niño. Bueno, perdón, tienes razón. No vayas a ser. No vayas. No vayas a ser. Me lo ganaron. Ya, ya. Niño, apágalo, se va a activar la alarma, no seas así. Bueno, supimos que por supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes, dos funcionarios, en realidad dijeron ayer en el comunicado de la Secretaría de la Función... Función... Función Pública. 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 Dijeron que dos altos funcionarios de Pemex. Amo el lenguaje gubernamental en los comunicados de prensa. Vamos tras altos funcionarios. Altos funcionarios. ¿A quién le suena altos funcionarios? De gran tamaño. Aparte el niño, aparte el niño ya tiene el acento de Vicente Fernández, de dice, de gran tamaño, de gran tamaño, exactamente, niño, exactamente. ¿Qué piensas, qué piensas, niño, cuando te digo altos funcionarios? Altos. Exactamente. Piensas en un funcionario de 164 centímetros, 170, 180, y junto a él, un alto funcionario, ¿no? No. Perfecto. ¿Por qué no le ponen nombre y apellido a los corruptos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo en México llamarle a la corrupción por su nombre y particularmente a los que la cometen? Les da miedo. ¿Les da miedo, Potro? Directores generales, líderes sindicales, ¿qué les cuesta? Ejecutivos de Pemex, consejeros de Pemex, ¿no? Nombre y apellido, ¿qué les cuesta, Potro? Y ya, nombre y apellido. Ahora, inhabilitándolos, ¿creen que les dieron un escarmiento? Yo no sé, no sé. A lo mejor estas son las primeras medidas que se dan a conocer, después vienen otras más duras. Pero por lo pronto, con lo que tenemos, no sé si una inhabilitación sea suficiente. Creo que no. Luego se supo que la SFP multó a uno de ellos, a uno de estos dos altos funcionarios, multó a uno de ellos con 620 millones de pesos. Ahora, así ya cambió la cosa. Pagas lo que defraudaste, ¿no? ¿Cómo la béisbol, mi Gualdi? ¿Cómo la béisbol, el rey de los deportes en este sexenio? Sí. Dice la Secretaría de Función Pública que el fraude fue de 620 millones de pesos. A uno se le va a inhabilitar 10 años, al otro 15 años. Y a ese que se le va a inhabilitar 15 años se le van a cobrar 620 millones de pesos. O sea, ¿cómo la béisbol? ¿Cómo la béisbol, el deporte favorito de este sexenio? Se va, se va, se va, se va. Se va esa lana al instituto para regresarle al pueblo lo robado, ¿no? Ahora, quiero imaginar que sería la primera lana con la que operarían. Siempre y cuando la Fiscalía General de la República sí lo disponga o no. Hay que preguntárselo. La cosa es que la versión pública que tenemos al día de hoy es la siguiente. Y voy a abrir comillas de acuerdo al comunicado que dio a conocer la Secretaría de Función Pública. Después de una minuciosa investigación, según la SFP, se demostró que el funcionario responsable, otra vez, la primera comunicación, sin dar nombres y apellidos. Y perdón, pero así no se puede. O sea, ¿cómo vas a dar una nota donde no das nombre y apellido, no? O sea, ¿cómo vas a informar a la gente, no? Sin dar nombre y apellido. Es más, les propongo una cosa. Vamos a ponerle a nosotros nombre. No, para fines de este, de nuestro registro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy harto de nombrar las cosas a las medias. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Ese funcionario responsable, porque la gente quiere saber nombre y apellido, cuyo nombre no revelan las autoridades federales o no revelaron las autoridades federales en una primera estancia, le vamos a llamar Pepito el de los chistes. Pepito el de los chistes, ¿no? Entonces sería, después de una minuciosa investigación, se demostró que, aquí en lugar del funcionario vamos a decir, se demostró que Pepito el de los chistes hizo mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos. Por tal razón, dice la fuente de la SFP, que tampoco da nombre a la fuente de la SFP, que habló con Reuters, con una agencia de noticias, dándole detalles, porque le preguntaron, oye, ¿cómo se llama, no? Pues ahí los reporteros. Entonces, la fuente de la SFP estuvo dando más información, más allá del comunicado. Entonces, para fines de este comentario, pues también hay que ponerle un nombre a la fuente, que hay que cuidar su identidad, ¿no? Porque es una fuente. Le vamos a poner la mamá de Pepito. O la mamá N, ¿no? Por la presunción de inocencia. Entonces, por tal razón, según la mamá de Pepito, Pepito el de los chistes recibirá una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario, en este caso Pepito el de los chistes, según reveló en secreto esta fuente para Reuters, o sea, la mamá de Pepito. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! Ahorita les voy a decir bien los nombres, ya se dieron a conocer los nombres de los dos funcionarios. Uno de ellos es Emilio Lozoya, ahorita les voy a dar bien los nombres. ¿Quién va a pagar los 620 millones de pesos? Ahorita le voy a decir el nombre de quién va a pagar los 620 millones de pesos. Ahora, ¿por qué decimos en un primer momento, Pepito, de los chistes que será sancionado? Porque, fíjense, si fueron dos los que recibirán castigo, porque ayer nos preguntábamos, ¿quién va a pagar esos 620 millones de pesos? ¿Los va a pagar Emilio Lozoya, que ya ves que no solamente está acusado por eso, sino por otras cosas? ¿O lo va a pagar el otro acusado, que nosotros llamamos Pepito el de los chistes? Bueno, uno de ellos efectivamente es Emilio Lozoya, quien según la mamá de Pepito no será quien pague los 620 millones de pesos. Entonces, el que sí lo va a pagar es el otro sancionado, o sea, Pepito el de los chistes. Emilio Lozoya se va a quedar solo con la inhabilitación de los 10 millones, y Pepito el de los chistes, al que ahorita les voy a decir bien, bien, bien el nombre, es el que va a pagar, según lo que sabemos hoy, los 620 millones de pesos y tendrá una inhabilitación de 15 años para trabajar en el gobierno federal. Ojalá que pronto sepamos más detalles, ojalá que pronto conozcamos bien la trama, porque estas cosas no se hacen con solo dos altos funcionarios. Hay una serie ahí de complicidades alrededor para que esto se cometa, ¿no? Esto que parece chiste, porque me siento ridículo, en serio, ayer estaba preocupado cuando todavía no sabíamos los nombres, ya hacia la noche se confirmaron bien los nombres, dije, ¿qué vamos a contar mañana, no? Vamos a contar un chiste, perfecto. Va a decir, oye, voy a parecer Polo Polo mañana. Y parecí ahorita Polo Polo, ¿no? Con Pepito el de los chistes, mamá el de los chistes, porque hasta ayer en la noche no sabíamos, no sabíamos, no teníamos verificada bien esa información. Ya la tenemos verificada, ahorita le voy a dar bien esos dos nombres, porque Pemex, que están involucrados estos dos nombres, compró Fertinal, que era una empresa que compró durante el gobierno, bueno, es un decir, durante la administración, también es un decir, este... Los seis años que acaban de pasar de Peña Nieto, ¿no? Compró esta empresa en una operación muy cuestionada por haber adquirido esta entidad, esta empresa, que operaba muy por debajo de su capacidad a un precio muy alto. Fíjate, ahí está la trampa. La petrolera que era dirigida por Lozoya, o sea, Pemex, cuando se efectuó esta compra, dijo que en su momento pagó 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en el estado de Baja California Sur. Además, Lozoya es investigado hoy por presuntamente haber recibido lana, ¿se acuerdan del escándalo de Odebrecht? Que, pues, en todos los países de América Latina donde hubo escándalo, ha habido consecuencias, ¿no? Expresidentes... Bueno, no, ¿tuvo un suicidio en Perú? Sí, fue un suicidio. ¿Y acá? Nada. Bueno, el caso es que está acusado de haber recibido lana de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El exfuncionario ha aclamado, Emilio Lozoya, varias veces que es inocente. Ha dicho en diferentes entrevistas, a través de sus abogados, que él, en el caso de Odebrecht, es inocente, y yo, yo le creo a Lozoya. Bueno. Estuvo bueno el chiste, ¿no? Quería rematar. No, perdón. Quise decir que yo le creo a Pepito el de los chistes. Oye, qué envidia, ¿no? Este lo envidiaría Peña Nieto, ¿no? Aquí se aplauden. Bueno, este, comenzaré, ahora sí, comenzaré a creer que hay castigos. Se obligan a tantos como a Lozoya y a todos los involucrados en esta trama a regresar lo que presuntamente corrompió, a regresar lo que presuntamente se clavó. O él nomás lo vamos a inhabilitar para que escarmiente. Sobre los 620 millones de pesos que esperamos si devuelvan, todavía falta que lo devuelvan, porque, pues, falta que lo devuelvan, ¿no? Falta, o sea, una cosa es decir, una cosa es decir, oye, pues, el castigo, Cristian, del dicho al hecho hay mucho otro hecho, ¿no? Aquí hemos dicho que del plato a la boca, del plato a las dos bocas se cae la refinería, ¿no? Entonces, aquí del dicho al hecho, ¿no? Qué bueno que recuperemos ese dinero. Pregunta, ¿lo van a devolver? Segunda pregunta, ¿en qué lo vamos a gastar? ¿En qué se va a usar esos 620 millones de pesos? Y aquí es donde pregunto, ¿qué hubieran hecho? 620 millones de pesos devueltos, ¿en qué los gastaremos? En medicinas y hospitales a los que dejamos sin lana, esa es la opción A, muchachos. Opción A. Opción B. En béisbol, al que ya le dimos, por cierto, ya le dimos 500 millones de pesos, aunque no lo crean, le dimos 500 millones de pesos al béisbol, y le quitamos cientos de millones de pesos al sector salud. ¿Qué manera de...? Así sí seguro conecto un kit, ¿verdad? Gracias. ¿En qué lo vamos a gastar? ¿En el sector salud? ¿En béisbol? ¿O lo gastamos en el crédito Infonavit del Potro? Pregunto. Para ayudar al mexicano, respondan en arroba Nacho Lozano. Bueno, vamos a otro de los temas del día. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.